Estamos aquí con el iMac Pro 27 pulgadas. El problema que tenía este sistema es que se calentaba mucho y se dañó el disco duro. En teoría, cuando las cosas, la electrónica se calienta, causa problemas. Lo que nosotros hicimos es que aplicamos Thermal Paste aquí en el CPU y en el GPU, que es la gráfica y la velocidad. Una de las razones por qué se calienta puede hacer que el CPU heatsink, que es lo que mantiene el calor para que el abanico saque el calor, se pichó o puede hacer que la pasta se secó durante el tiempo. Lo que nosotros hicimos fue que le instalamos Thermal Paste y aquí está, ven que es Arctic Silver 5, 99.9% de Silver. Podrían comprarlo en cualquier lugar. Ese pedazo era 20 dólares en Ebay. Nosotros le instalamos un Solid State Hard Drive para que corra más rápido. Este disco duro no tiene nada mecánico que se mueva. Entonces, ahí es. Le instalamos vino con su propio metal para agarrar. En algunos videos, yo pude ver que lo ponen estacionado aquí, atrás de este metal aquí. Pero, mi consejo que le di al cliente fue que pusiera cualquier disco duro afuera de la máquina para que guarde toda su data y usara este para programas y algunas cosas que quieren guardar. Este es el video. Si quieren que yo les enseñe cómo aplicar el Thermal Paste, está en los otros videos en mi canal. Dejen un comentario si tienen cualquier cosa negativa que decir también. Y hasta luego.